Bienvenidos a la Habana, Cuba. Ese país que tantos añoran tiene algo particular. Algo que nos une a todos los cubanos y que maravilla a los que la visitan. El carácter del cubano es desenfadado. A veces demasiado, y este carácter ha permitido que nuestros sueños, al igual que el país, se hayan congelado en el tiempo. Lo interesante es que Cuba está cambiando. Ya los sueños de los jóvenes se han descongelado. Sin embargo, la seguridad que había ya no existe más. Y eso lo sabemos bien nosotros, los que estamos adentro. ¿Qué es lo que queda entonces? Vamos a aclararlo con un invitado de afuera. La vida en Cuba se ha vuelto compleja y estamos viviendo momentos muy difíciles. Ya es tanto que la mentalidad de la gente no es la misma. Se ha empezado a perder la paciencia. Es muy diferente lo que se vive aquí a lo que se vive en otros países. El difícil acceso a lo más básico que es la comida. Hay padres que se quitan la suya para dársela a sus hijos. Eso y las diferencias sociales que se han creado. Que se esconden para que no se sepan. Este es el mercado emergente donde compra la clase más baja en Cuba. Vendedores que hoy están aquí y mañana en otra calle. También hay tiendas donde solo compra un grupo muy selecto de personas. Esta es una de las tiendas en los bajos de la Manzana de Gómez que antes era una escuela. Luego se reparó para convertirla en hotel. Marcas caras con precios alucinantes. ¿Tienda de ricos? Sí. ¿Hay ricos en Cuba? Bueno, parece. Porque ¿quién va a comprar aquí con esos precios? Pantalones de 159 dólares. Chancletas de 62. Tenis de 224 dólares. Abrigos de 150. Quería haberles mostrado más, pero me dijeron que en esta tienda no podía grabar ni sacar fotos. Mi pregunta fue directa. ¿No se quiere que se sepan los precios de lo que se vende aquí? Así es. Esa fue la respuesta. Entiendo que los trabajadores hacen lo que le dicen sus superiores. Esto no me choca porque en Cuba todo es un secreto, pero es contrastante con lo que viví en las tiendas cuando estuve fuera de Cuba. A nadie le importaba si grababas o no. ¿Se puede grabar en tu país? En las calles de La Habana la realidad es más cruda. Ponerle una flor en la cabeza a una turista es una manera más de pedir limosna. Si el esposo es generoso, puede que con otra pareja más gane 10 dólares. 3 dólares más que la pensión promedio de un jubilado en Cuba. ¿Quién puede comer con eso? Es un granito. Si se ha cenado, aquí lo mismo sale el sol que se pone que hoy se dice una cosa que mañana se hace otra ahora me han dicho que incluso en algunas bodegas están pidiendo el carnet de identidad cuando uno va a comprar esto no es más que para controlar las personas que se han ido y los que se han quedado y así en teoría redistribuir mejor los alimentos los pocos alimentos que hay yo me voy a encontrar ahora con un extranjero mexicano que está aquí en cuba aprovecho para mandarle un saludo a todos los seguidores que tengo en méxico porque me ven desde allá y le voy a preguntar qué es lo que le gusta el de cubos porque ha venido muchas veces creo que nos puede aportar una visión diferente a una persona que vive afuera que viene solo de visita que al estar tantas veces aquí conoce un tanto de las interioridades no todas claramente pero es una visión diferente ahora que las cosas una visión diferente que se enfoca en lo positivo que aún queda en cuba y llega a ser alentador saber que hay algo que se puede rescatar de toda esta incertidumbre nuestro invitado especial de hoy no es simplemente un extranjero es un colega quizás conocido por muchos de ustedes principalmente si son de menos se mueren sin cosecha y todo lo tiene que dejar y el que siempre tuvo un sueño y no lo pudo alcanzar el que quiso una vida y no la supo gozar el que tuvo una chica y no la supo amar al final se tiene que lamentar ahora ahora que llevo un largo camino y aprendí de ella ahora que no debes apurarte y vivirla bien pues la vida es una sola disfruta cada momento la vida no es un cuento la vida no es un cuento es real apiánzate a ella aquellos que pensaron solo en trabajar acumulando riquezas que no pudieron gastar se mueren sin cosecha y todos lo tienen que dejar y el que siempre tuvo un sueño y no lo pudo alcanzar el que quiso una vida y no la supo gozar el que tuvo una chica y no la supo amar al final se tiene que lamentar ahora aquí tenemos con nosotros a un youtuber de méxico que se llama mario frente lo pueden seguir en su canal de youtube mario nos va a comentar qué es lo que le gusta de cuba lo primero que me gusta de cuba es el rom un rom exquisito tiene mucha cultura tiene mucha historia es un pueblo luchador un pueblo que tiene una belleza una flora una fauna envidiable en sus playas realmente yo vengo de que mucha gente lo sabe y no le piden absolutamente nada a cancún realmente me encanta venir a cuba siento que me transporto al pasado con sus historias con sus edificios con sus autos y la gente siempre te recibe con ese cariño con ese amor al turista realmente yo le recomiendo venir mucho a cuba aquí es mi país uno de mis países favoritos que es cuba de verdad aquí siempre he venido muchas veces y año con año seguimos viniendo a cuba hoy conocí aquí al buen jorge y seguimos a cuba porque cuba hay que conocerlo de punta a punta a cuba hay que conocerla de punta a punta parecida a la frase conozca cuba primero y al extranjero después en el caso de la mayoría de los cubanos es diferente primero hay que salir para prosperar y después es que se podrá conocer cuba se agradece mucho la presencia de mario y su energía positiva en medio de tanta crisis que estamos viviendo pasen por su canal y apóyenlo de la presencia del turismo los más beneficiados deberían ser la gente del pueblo deberían pero no lo son mientras la posibilidad de hacer un hotel está negada a los cubanos sólo el gobierno puede invertir en eso incluso le da este privilegio a empresas capitalistas extranjeras el privilegio de invertir en cuba y enriquecerse mientras mantiene al pueblo en pequeños negocios justo al lado del copelia donde la gente hace colas para comprar algunas bolas de helado racionado se encuentra una feria de artesanos ni a una cosa ni a la otra eso es un invento estaba cartulina en ferias como estas es donde más se ve el espíritu de comercio la negociación con el objetivo de tener un beneficio y la flexibilidad que da ser el dueño de tu propio negocio tú sabes que te estoy haciendo preso yo no soy cubano yo lo sé, yo lo sé la pareja músico ya me desconocí el artesano con la venta de una o dos piezas buenas ya se puede retirar para su casa puede ganar en un día el salario de un médico en un mes entero pero la vida para los artesanos tampoco es color de rosa muchos no vienen a trabajar o se van temprano por la sencilla razón de que los negocios que en cuba dependen del turismo actualmente están pasando bastante trabajo para prosperar también a los restaurantes cada vez se les hace más difícil echemos un vistazo a los precios de uno de los más populares que hay en la habana en el restaurante el cañonazo de casa blanca los entrantes van de 7 dólares a 12 y los platos principales de 20 a 37 dólares ese es el precio promedio en los restaurantes de calidad media y es muy probable que estos precios aumenten debido a la escasez y a los altos precios del combustible que se ha incrementado en un 500% eso sin hablar de la escasez de la comida porque en agricultura casi no se invierte entonces ¿para qué tantos hoteles? es lo que se pregunta todo el mundo si los que hay están vacíos y en el futuro también seguirán vacíos sectores claves como el transporte también están muy desatendidos en las carreteras se pueden ver las caras de la gente que espera que alguien les haga el favor de salvarlos de la insolación todo eso mientras que a los taxistas se les topan los precios y les mandan a los inspectores a perseguirlos todo el mundo sabe que pasa en una economía cuando se topan los precios menos servicios y más escasez para hacernos una idea de la magnitud del problema ya sea de la falta de interés que se le pone al turismo en Cuba o de la falta de recursos que hay una de las ciudades más importantes de Cuba, Trinidad se ha mantenido durante varias semanas en apagones constantes de hasta 12 horas al día la solución pudiera ser una de las plantas que venden en las tiendas en MLC pero miren el precio 440 dólares más de 17 veces lo que cobra un médico en Cuba en un mes mientras la mayoría de las cosas se venden en dólares el poder adquisitivo del peso cubano se sigue reduciendo el resultado de esto es un aumento constante y alarmante de la indigencia a las cosas hay que llamarlas por su nombre son indigentes, algunos sin hogar y que duermen en los portales esto siempre se ha visto en Cuba pero no a los niveles actuales y esto es lo que pasa cuando la pensión de un jubilado se reduce a 6 dólares con 30 centavos al mes la mayoría de las personas que tienen casas en Cuba la han obtenido por herencia no todo el mundo puede tener una y tenerla cuesta porque hay que mantenerla ya les voy a enseñar para que vean a veces hasta hay que comprar un motor de agua por la escasez antes de continuar los invito a la intimidad de mi hogar yo también estoy tratando de resolver problemas comunes que tenemos en nuestro país ya saben que llevo muchos meses en esto se siente el olor a cemento vamos a ver cómo está ese baño cómo estar ese baño miren esto fue miren la marca y adivinen qué cosa fue pónganlo en los comentarios no es uno son dos el problema del agua aquí se va a terminar de una vez por todas aquí las losas se ponen a remojar bueno supongo que en todos lados se ponen a remojar ¿no? antes de enchapar la pared vamos avanzando vamos avanzando familia esto me parece genial está bien está quedando bastante bonito yo pensé que iba a quedar más disparejo esto por el ancho de la pared y ese tipo de cosas pero va quedando bastante bien y esa llave es para darle el agua a los tanques de arriba para que se llenen y eso bueno no me pregunten a mí que yo no soy albañil aquí va la mezcladora debe venir una ducha aquí hasta arriba bien alto alto como un pino y aquí dos bombillos no sé si escucharon eso alto alto como un pino pesa menos que un comino eso es de cuando éramos niños y aquí se va a meter el calentador de agua bueno va quedando menos de lo que yo pensaba y la casa está más limpia de lo que yo pensaba tan limpia no está miren eso miren eso miren el polvero polvero joder todavía se cambia la R por la L la J por la D y la H por la nada en fin dato saben cuánto costaron los azulejos para poner en el baño que aquello fue todo un dilema porque los que habían que costaban 17 dólares por metro no tenían brillo y como estos se iban a poner en la bañadera y también en esta parte de aquí también se van a poner en toda esta parte de aquí tenían que tener brillo y los que habían no tenían brillo costaba un poco bueno poco entre comillas no porque 17 dólares aquí son o sea con 8 más tenemos el salario de un médico al mes 300 dólares en azulejo 300 son 12 metros de azulejo 12 metros cuadrados 300 solamente en azulejo para que se vayan haciendo una idea más o menos de cuánto cuesta hacer un baño en Cuba no vamos a hablar de que hubo que descochar la pared que hubo que resanar la pared que hay que pagar la mano de obra de los azulejos que hubo que hacer esa placa de arriba para poner los tanques que hubo que comprar las lámparas que hubo que hubo que hubo bueno cuando yo tenga toda la cuenta yo les diré cuánto ha costado todo esto y ni hablar de la ducha lo que vale una ducha en Cuba pero la pregunta es que se puede hacer se queda uno con el baño roto se queda uno sin agua caliente en el caso de la gente que están pensando en comprarse un aire acondicionado y les duele soltar el dinero se queda uno sin aire acondicionado hay que pagar las cosas al precio que valgan no hay otra si uno pudiera entrar y salir libremente y comprar las cosas afuera pero no es el caso hay que pagarlas aquí al precio que cuesten en la habana como en toda cuba hay lugares donde se vive mejor y donde se vive peor la zona del vedado por ser un poco más nueva no se encuentra en las mismas condiciones que lugares como centro habana y la habana viaja cuando en un edificio donde viven cientos de personas empiezan a aparecer los salideros la situación comienza a ser preocupante el problema de la vivienda en cuba ha ido de mal a peor y sin ninguna esperanza de solución y esto se ve bien en comparación a las condiciones en las que viven otras personas pero a estas comunidades no llegan los turistas a documentar se quedan en la parte bonita la gran mayoría esta es la parte que todos quieren grabar la parte bonita cada país tiene sus problemas México tiene sus problemas Estados Unidos tiene sus problemas España tiene sus problemas son más grandes los problemas de México que los de Cuba o los de Estados Unidos o los de España o los de cualquier otro país a cada cual le toca valorar para nosotros los cubanos nuestros problemas son los más grandes problemas económicos de alimentación de apagones de libertades de todo tipo entre otros muchos más y ahora entremos en el dilema que pensarían ustedes de alguien que viene a Cuba a grabar solamente lo malo y por otra parte debería un extranjero grabar solamente lo bueno el solo hecho de caminar por las calles de Cuba grabarlas y enseñarlas al mundo ya es mostrar la realidad de Cuba como yo lo veo el enfoque más hacia un lado o hacia otro es opcional depende de cada persona mostrar lo bueno no está mal siempre que no se le lave la cara ni se le quite responsabilidad al verdadero causante de todas nuestras desgracias a 5 pesos la libra a 5 pesos la libra a 5 pesos la libra a 6 15 hay a eso a eso le saca algo a eso le saca algo a lo que si no podemos dejar de mostrar lo que pasa en Cuba somos nosotros los cubanos porque este es nuestro problema y lo vamos a seguir haciendo duélale a quien le duela y pesele a quien le pese. Caminar por las calles de La Habana se comienza a parecer a una película posapocalíptica de terror, gente vendiendo en la calle lo que encuentren los basureros. Imágenes que se asemejan a una ciudad de zombies donde la gente lucha por sobrevivir como pueden. Los apagones, los basureros, la gente buscando en la basura, los edificios cayéndose en pedazos, la escasez, todos son nuestros problemas. Para vivir en Cuba hay que ser un héroe, una heroína en el caso de las mujeres, y más aún para criar un hijo en medio de los problemas económicos que tenemos. Para resolver muchos de estos problemas siempre están los familiares que viven en el exterior, y se resuelve lo más básico porque ellos también tienen sus problemas. Pero ¿hasta cuándo lo van a seguir haciendo? Todo el que se va de Cuba tiene sus propios problemas, sus propios asuntos que resolver, y a veces el dinero que manda no alcanza para darle un gusto o cumplirle un sueño a nuestros hijos. Habrá miles de cosas que otros niños tienen en sus países que nosotros no se las podremos dar. Muchos sueños de niños que dejarán de cumplir, o que postergarán hasta que como muchos adultos lleguen a un país que les dé esas oportunidades. En el mes de febrero de 2024 llegaron a los Estados Unidos casi 21.000 cubanos. Cuba es un país que se desangra. Hoy es a pasos acelerados y en medio de protestas. Ya son muchas décadas esperando un cambio. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este video. Si te pareció interesante no olvides dejar un like y suscribirte para que apoyes nuestro canal. Comparte este video en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares para que así conozcan un poco más de la realidad de Cuba. Nos vemos muy pronto en otro video más.